AEROMUNDO Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana que lo será el doctor Masfuy nuestro vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional del Cambio Climático El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Masfuy quien es nuestro vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional del Cambio Climático en la República Dominicana Además, presidente y líder del partido Alianza por la Democracia Masfuy muy contento de tenerte hoy aquí en AEROMUNDO y nos gustaría iniciar esta conversación contigo sobre realidades y ocurrencias en estos cuatro años que tú tienes manejando cambio climático ¿Qué tú dirías? En primer lugar, muchas gracias por la oportunidad, apreciado Guillermo deseándote, como siempre, bueno, la templanza requerida para enfrentar el momento Y ya sobre el tema Gracias Ya sobre el tema del cambio climático debo decir que para mí ha sido una enriquecedora, una muy enriquecedora experiencia y va a haber estado al frente de esta instancia tan importante del Estado Dominicano El presidente Luis Abinader Corona depositó su confianza en mí para estar al frente de este tema y realmente lo agradezco porque el cambio climático se ha dicho muchas veces, pero es cierto y lo repito es el desafío más importante de la humanidad de nuestro tiempo y en estos cuatro años, pues nos ha tocado representar contribuir a desarrollar las políticas de nuestro país El Consejo Nacional para el Cambio Climático no es un ministerio pero articula ministerios es decir, nos toca bajo la presidencia del presidente Abinader que es también, además de presidente de la República presidente del Consejo para el Cambio Climático nos ha tocado ese papel de articulación tanto a nivel internacional como a nivel interno para formular, para trazar las políticas con relación a ese tema Esas políticas, debo decir, son voluntarias Cada país diseña hasta qué punto puede, entiende que puede llegar y creo que lo hemos hecho, modestia aparte, creo que lo hemos hecho bien Por lo siguiente, porque la República Dominicana, como lo acabamos de constatar hace dos semanas, que estuvimos en la cumbre global del clima Ahí estuvo el ministro Paíno Enrique Estuvimos juntos justamente porque debo decir que el actual ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Paíno Enrique ha arrancado con buen pie en sus funciones y hay una muy estrecha colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Consejo Nacional para el Cambio Climático Bueno, así debe ser, pero justamente debo decir que los programas que se están realizando Pero ahora tienen un viaje junto a una participación importante Sí, porque cada año se realiza la cumbre mundial del clima que es la llamada COP, la conferencia de las partes Se va a realizar la COP 29 en el mes de noviembre en Bakú, que es la capital de Azerbaiyán Y ya la delegación dominicana está conformada con representantes de los diferentes ministerios Todo eso es coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente y el Consejo Nacional para el Cambio Climático Pero participan también representantes de otros ministerios Es decir, que van a estar allí con sus posiciones, el Banco Central, en fin Y debo decir que el balance, bueno, de estos cuatro años es positivo porque República Dominicana ha ganado mucho reconocimiento, mucho liderazgo Pero también eso nos ha permitido obtener recursos necesarios para el desarrollo y para enfrentar ese fenómeno del cambio climático Incluso, lo calculo, nosotros habremos logrado, hemos contribuido a que República Dominicana en estos cuatro años logre captar, es decir, mucho más de 3 mil millones de pesos Con apoyo internacional De apoyo internacional Donaciones Una parte de donaciones y otra créditos concesionales en condiciones sumamente favorables Es decir, que lo que el Estado Dominicano le suministra para su funcionamiento al Consejo Pues el Consejo tiene 6, 7, 8, 9 veces más a nivel internacional Bueno, Max, contigo tenemos que hablar de política Tú eres un líder político Hoy tenemos por delante la nueva constitución de la República Reforma fiscal, reforma laboral, educacional Que promueve el poder ejecutivo, ¿qué tú dirías? Bueno, yo pienso que el nuevo mandato presidencial del presidente Luis Abinader Comienza bajo el signo de las reformas Y así debe ser Porque hay una serie de reformas propuestas Y esas reformas son necesarias Es el momento de producirlas Lo que había que ver es cuál es, vamos a decir, cuál es la orientación de esas reformas Pero hay un hecho incontestable Que está fuera de ninguna duda Es que esas reformas deben producirse ¿Pero por qué? Porque República Dominicana durante los últimos 60 años Ha tenido un proceso de crecimiento económico importante Pero ese proceso de crecimiento económico Se puede decir que ha sido un proceso de crecimiento Con injusticia social Lo que los técnicos de la CEPAL De la Comisión Económica para América Latina Llaman un crecimiento sin equidad Y eso hay que corregirlo Y el proceso de reformas puede ser una oportunidad Para que esa deuda social que se ha venido acumulando en la República Dominicana A lo largo de estas últimas 6 décadas Sea encarada Es decir, aquí hemos tenido desde la ejecución de Trujillo Si nosotros hemos tenido muchos gobiernos Cada uno ha realizado sus aportes Sin embargo El crecimiento económico todavía No se ha logrado que ese crecimiento Que los frutos de ese crecimiento económico Sean distribuidos Pero en estos últimos 4 años Ese crecimiento ha sido ostensible No solamente es sensible Lo que hay que señalar Con estos 4 años Pienso yo es lo siguiente Que el mundo sufrió un colapso Y que el primer objetivo que se plantearon Todas las naciones del mundo Fue volver a la situación del año 2019 Todos los países Todavía no todos los países Han regresado A la posición que tenían en el 2019 Por la pandemia Por la pandemia La crisis económica que se derivó de la pandemia La República Dominicana sí logró Obtener los niveles de 2019 Hay países que no lo han conseguido todavía La República Dominicana lo logró Y fue uno de los primeros en alcanzarlo Eso era absolutamente Una condición indispensable Para poder entonces seguir adelante La República Dominicana por consiguiente Bajo la orientación del presidente Abinader Logró eso En relativamente poco tiempo Entonces ahora Estamos en condiciones De corregir Todos esos elementos Que se fueron acumulando A lo largo de esos 60 años Una deuda social importante Aquí las personas Hay que decirlo A pesar de todo lo que se ha avanzado En estos 60 años Aquí las personas tienen problemas de inseguridad Y no me refiero a inseguridad física solamente O sea, que haya un problema ¿Verdad? De delincuencia Me refiero a inseguridad Las personas quieren estar seguras De tener un empleo Que les dé fondos suficientes Para ellos vivir de manera decente En su momento ¿Verdad? En la tercera edad Tener garantías ¿Verdad? De que sus enfermedades Sus dolencias Van a poder ser atendidas Las personas En ese sentido Todavía mucha gente Se siente insegura Mucha gente también Espera oportunidades Los jóvenes Otras personas también Quieren mejores servicios Pero eso es una deuda acumulada El mundo no empezó en el año 2020 Eso viene de atrás Esa deuda social Hay que saldarla Para poder producir ese crecimiento Hubo que endeudarse mucho Hay que parar eso En ese contexto Es que se presentan las reformas Para poder dotarse De un Estado Más fuerte Cuando yo digo más fuerte No quiero decir más grande Es decir Yo quiero decir más efectivo Con más capacidad De resolver De atender Por eso tú apoyas las reformas Claro que sí Yo apoyo las reformas Y pienso A propósito de las reformas Cuando digo Que es una oportunidad Yo veo las reformas Desde la perspectiva siguiente Hay que atender Toda esa deuda anterior Entonces yo veo las reformas Como una oportunidad Desde un punto de vista progresista O sea Mi trayectoria política Se ha dado bajo ese signo Bajo esa orientación O sea Yo creo en la justicia social Yo creo en los derechos humanos Yo creo en el mejoramiento Yo creo en las oportunidades Para todos Yo no creo en la discriminación Entonces yo Desde ese punto de vista Digo yo Me asumo como una persona De posiciones políticas Progresistas Y entiendo que Las reformas Deben ser aprovechadas para eso Las reformas Fiscal Es decir La reforma No podemos verla Desde una perspectiva De Vamos a reformar Para que todo se quede igual No Vamos a reformar Para que la gente Viva mejor Por eso Yo creo que ha sido Muy atinada La respuesta Del presidente De la república En el sentido De que se ha manifestado Abierto al diálogo A lo que se ha planteado Se ha discutido A mi no me sorprende Porque esa siempre Ha sido siempre Su actitud Él no es un Es un gobernante autoritario Es un gobernante Dialogante Es un líder demócrata Si dialogante Que rectifica Si ahí le hacen Una observación Mire esto se puede hacer mejor Él ha sido el primero En rectificar posiciones Pues ese es mi punto de vista Ciertamente No todo el mundo Está de acuerdo Con todas las medidas Yo creo Que este es una El diálogo El compás ¿Verdad? De discusión Que se ha abierto Da la oportunidad Para que algunas De las propuestas Sean corregidas Es un presidente Que siempre escucha Es decir Las diferentes opiniones No es excluyente Por eso digo Que el compás De diálogo Que el propio presidente Ha abierto Para que todos los sectores Se sienten a una mesa Es una oportunidad Para hacer las correcciones Que sean necesarias Lo que es importante Es que se hagan Las reformas Porque hay personas Que piensan Que dicen No, no, no Tienden a rechazar ¿Verdad? Tienden a rechazar Y dicen No, esas reformas Tienen esto Aquello Buscándole la quinta pata Al gato Buscándole Los defectos Claro que hay que buscarlos Hay que buscarlos Y hay que corregirlos Pero lo que no hay que hacer Es bloquear El proceso Max El presidente Luis Abinader Prometió Modificar constitución Para impedir la elección Ha ocurrido ¿Qué tú dices? Bueno, cumplió lo que dijo O sea, ha sido coherente Y lo importante Es la coherencia O sea, lo importante Es que lo que yo diga hoy Yo lo cumpla mañana Y yo mantenga Mi punto Mi punto de vista Claro, siempre hay que adaptarse A las nuevas situaciones A las circunstancias Pero lo más importante Yo pienso que es la coherencia Es decir, la trayectoria El presidente Abinader Dijo Entiendo Que hay que fortalecer Los instrumentos jurídicos Existentes En la constitución Para que la misma No pueda ser modificada O que sea sumamente difícil hacerlo Para garantizar El que no haya reelección Bueno, lo planteó Lo dijo Algunos no le creían Bueno Ya sé Ya sé Es un capítulo cerrado Pero tenemos una oposición Corrupta Digo yo Por sus resultados De 20 años Comenzando Con el corrupto Abusador y cobarde De Leonel Fernández 12 años 8 años Danilo Medina Y él 20 años Gobernando El PLD Y Y Y Apoyando las medidas De ese PLD De 20 años Ahora Ellos Están trabajando Diciendo Primero dijeron Que Luis Abinader Buscaba modificar Constitución Para reelegirse Quedaron mal No ha ocurrido Ahora Dicen que la reforma fiscal Va Ellos están Patrocinando De acuerdo A nuestra fuente La inestabilidad Política En el país Que vuelvan a ocurrir Hechos violentos Por rechazo Por rechazo A las reformas ¿Qué tú dirías? Bueno Yo diría que La República Dominicana En estos 60 años Como digo Ha tenido Crecimiento económico Y ha tenido Estabilidad social Ha habido Naturalmente Ha habido a veces Sus sobresaltos Sus dificultades Eso es comprensible Pero Eso que ha alcanzado La República Dominicana O sea No se puede perder Eso debe ser preservado En ese sentido Vuelvo y digo Las reformas Con las modificaciones Que haya que hacerle A partir del diálogo ¿Verdad? Con la vida Ponderación Pero esas reformas Son importantes Para garantizar Que ese crecimiento Económico Se mantenga Y para garantizar Esa estabilidad social Entonces entiendo Que Cada uno es libre ¿Verdad? De sus pensamientos Claro que sí Cada partido Se dirige a sí mismo Pero yo entiendo Que es incorrecto Bloquear El proceso De reformas Porque el proceso De reformas Bloquear Ese proceso De reformas Claro Si estas reformas Se hacen como Esperamos ¿Verdad? En un sentido progresivo En un sentido progresista Que los que tienen más Todos los que se han Conseguido Más dinero En estos 60 años También pagan más Que los que todavía Tienen una situación Precaria Bueno pues No sean Que la carga No caiga sobre ellos Pero lo que no se puede Es bloquear ese proceso Sino verlo Como una oportunidad Para una mayor Equidad social Para equilibrar Las cosas Para que la carga No esté solamente De un lado Porque la sociedad Está muy polarizada Las reformas Es una oportunidad Las veo Como una oportunidad Para avanzar Incluso Debo decir Con ese Bajo esa orientación Fue que Yo como presidente De la alianza Por la democracia Si planteamos Una política De profundización Del cambio Y apoyamos Al presidente Abinader En ese sentido Y el propio Presidente Abinader Y el propio Partido Revolucionario Moderno Asumieron En esa propuesta De la alianza Por la democracia De profundizar El cambio Y esa política De reformas Forma parte Y podemos aprovecharla Debemos aprovecharla Para esa profundización Ahora Lo que no podemos hacer Es no hacerla Porque no hacer Las reformas Es también Dificultar Que ese proceso De crecimiento Económico Se mantenga Y propiciar También La inestabilidad social Entonces Hacer las reformas Pero con una orientación Progresista Para que haya mayor Equilibrio social Es decir Para que Los que menos tienen Tengan más oportunidades Por eso hay que hacer Las reformas Mi querido Max Contigo podemos hablar Siempre por muchas horas Y siempre será Del interés nacional Pero vamos a permitirte A que te pueda despedir De nuestro querido Pueblo dominicano Haciendo una exhortación Aquí en Aeromundo Eh Si Bien solo Y gracias Por la oportunidad Guillermo Yo pienso Que el mundo El mundo de hoy Es un mundo De muchas dificultades De muchos conflictos De muchas amenazas Y nuestro país Por consiguiente También Yo veo Las principales amenazas Que yo veo Son Por un lado El riesgo En que está La paz mundial Incluso 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 El peligro De una guerra Nuclear Dije Hace un momento Que el principal desafío De nuestro tiempo Era Eh Son los desafíos Del cambio climático El principal desafío De la humanidad De nuestro tiempo Ahora En el desenvolvimiento De nuestros países Y de la república Dominicana En particular Eh Creo que Los grandes enemigos Son La pobreza Y la codicia Y los dos son enemigos De la estabilidad social Eh Cuando digo Eh La pobreza Bueno Para que haya estabilidad Para que haya una nación Cohesionada Debe haber integración Debe haber inclusión Y por eso insisto En que las reformas Se deben aprovechar Para eso Para una mayor inclusión social Para una mayor cohesión Para que el país pueda Enfrentar Mejor los desafíos Del futuro Y cuando digo Hablo de la codicia Eh Yo creo que Es importante Eh Producir Crear riquezas Pero dentro del marco De la ley Y de la ética Entonces Es bueno Crear riquezas Pero Algunos Quieren hacerlo Poniendo su interés Por encima De la colectividad Entonces Yo por eso Entiendo Que Mi exhortación Es esa Que Impulsemos la reforma Que le demos Un signo Progresista Que crea Que mejoremos Las condiciones De crear Riquezas Para superar La pobreza Pero frenando Aquellos que quieren Bloquear ese proceso También Pensando Desde una perspectiva Egocéntrica Individualista Y por qué no Desde una perspectiva De una ambición Personal Desmedida Mi querido Nosotros apreciamos Muchísimo Esta conversación Con un político Progresista Con un funcionario Objetivo Honrado También Que trabaja Permanentemente En el cambio Climático Para que la República Dominicana Este acorde Con lo que está Pasando en todo El mundo Para Prevenir Y enfrentar El cambio Climático Pero ante todo Quiero decirte Y reiterarte Que aquí tú siempre Tendrás muchas oportunidades A venir A hablar Con el pueblo Dominicano Porque tu objetividad Y tu respeto Hacia todos los ciudadanos De todos los colores Políticos Lo mantiene Intacto Como cuando tú Eras Un dirigente De la izquierda Revolucionaria Joven Que no ha cambiado Un abrazo grande Amigos televidentes Le hemos presentado A nuestro primer Personaje de la semana Que lo ha sido El doctor Mas Pui Nuestro vicepresidente Ejecutivo Del Consejo Nacional Del Cambio Climático Un líder Progresista Que respeta Al pueblo Dominicano Y dentro de un momento Le vamos a presentar A nuestro segundo Personaje de la semana Que lo será El ingeniero De línea Ascensión Ministro De obras públicas Y comunicaciones Y un destacado Líder De nuestro Partido Revolucionario Moderno Un hombre De la semana El periodista Guillermo Gómez Presenta Su segunda sección De la semana La semana Líder Líder La semana ¡Gracias!